Le encanta escuchar corridos, pero puro calentano, en un atajo perrona, siempre lo verán paseando, con su esposa que tanto ama, y sus hijos adorados. Gamaliel lleva su nombre, Hernández su apelativo, que empezó de muy abajo, junto con sus carnalitos, gracias a su inteligencia, bastante bien ya le ha ido. Borda al hacerse pasear, gastando su buena feria, le gustan dar en los atros, tomando vino y cerveza, con su mesa reservada, para no tener problemas. Gracias a sus carnalitos, que siempre lo han apoyado, a Silo y a Javier, y a Emilio que quiere tanto, para su padre saludos, que hoy se encuentra descansando. Y el saludo, a toda su familia y hermanos, y vámonos pa' la final, con Tomar Hernández, cierro pariente Cirilo. El compagado es derecho, no se anda con chingaderas, él y toda su familia, me cae que son días de veras, me incluyen sus amistades. Parícuaro, Michoacán, un pueblito que quiero tanto, pronto voy a visitarte, y a pasearme por tus ranchos, pa' pistear puro bucanas, y a soltar unos balazos. Gracias a sus carnalitos, que siempre lo han apoyado, a Cirilo y a Javier, y a Emilio que quiere tanto, para su padre saludos, y hoy se encuentra descansando.